Amorcito Corazón Yo tengo tentación de un beso Que se prende en el calor de nuestro gran amor Mi amor Yo quiero ser un solo ser, un ser contigo Te quiero ver en el querer para el soñar En la dulce sensación de un beso mordelón Quisiera Amorcito Corazón Decirte mi pasión por ti Compañeros en el bien y el mal Y los años nos podrán pesar Amorcito Corazón En la dulce sensación de un amor Yo quiero ser un solo ser Un ser contigo Te quiero ver en el querer para soñar En la dulce sensación de un beso mordelón Quisiera Quisiera Amorcito Corazón Decirte mi pasión por ti Compañeros en el bien y el mal Y los años nos podrán pesar Amorcito Corazón Serás mi amor Amorcito Corazón Amorcito Corazón Amorcito Corazón Amorcito Corazón